Ocho, arriba al bastón, chaqueta con paz, pata, me voy a quitar, niña me voy a quitar. Es triste y de carnaval, es triste y de carnaval, es triste y de carnaval, que su lindo te comerá, es triste y de carnaval. Alucinarás, suelta tu melena, alucinarás, Marial Dayer, tu abuela. El pantalón, me voy a quitar, niña me voy a quitar. Es triste y de carnaval, es triste y de carnaval, es triste y de carnaval. Alucinarás, mirá que sonrisa, alucinarás, tiene todas las limpas, alucinarás, es triste y de carnaval. Los varones de Cádiz están... Ha salido una nueva ley. Morena. Ha salido una nueva ley. Morena. En la que se prohíbe vender, los entra y de espuma que son un coñazo y ciego te dejan humer. Morena. La vuelvo loca, la vuelvo loca, con este cuerpo. Qué bueno estoy, un niño. La vuelvo loca. No siento mucho por los vendedores ambulantes, pero la nieve de spray esa no es que la aguante. Si te está buscando así la vida te comprendo, pero pilla mía no me dejes puerto. En vez de Pacá y vete a Granada, parada, parada, te hace falta nieve para un día de Sierra Nevada. Si no te gusta la sirigota, no voy a decirte que a la hora, no voy a enfadarme, que quiero que sepa. Que te amo, muñeca. Que te amo, mandase tu nieta. Rubia. Y yo pido. En la ropa. Rubia. Con la moda de sus vendedores. Rubia. Las mujeres compran guandepra, porque se las eleva, le dan más volumen, y así dice que le digan más. Rubia. Se habla más que la morena. La vuelvo loca, la vuelvo loca, con este cuerpo. Y mi vecina que no tenía nada de pecho, hasta en la ducha la muy poqueta lo lleva puesto. Fíjate que cambio ha pegado por delante, parece que tiene tres tallas más grandes. A ver si consigo reunir el dinero, parada, parada. Y me compró un domuelo, pa' ponérmelo en los huevos. Siento que gusta la chirigota, no voy a decirte que a la hora, no voy a enfadarme, que quiero que sepa. Que te amo, muñeca. Que te amo, mandase puñeca.